Linda, te toca la compañía. Lo único que queda de la compañía es el taller y muchas deudas que paga. Esto está peor de lo que yo pensaba. Ese evento no vale la pena. Este es el deporte que más gloria le ha traído a Puerto Rico. Actualmente tenemos más de 30 récords mundiales. Lo que pasa es que aquí no les dan el valor que se merecen. El premio son 50 mil dólares. Con ese dinero puedo salvar el taller y poco a poco levantar la compañía. Tú ni siquiera sabes lo que se necesita para correr en ese tipo de evento. Mecánicos Racing y un chofer. ¿Y dónde están? Que no los veo. ¿Qué? Buen chelá. ¿Están botados? ¿Cómo que están botados? Nosotros somos las estrellas del canario. Que no firmaras ese contrato, caramba. Ella nos ofreció 10 mil dólares. Y lo único que quiere es que nosotros supuestamente preparemos un auto y corramos un evento. Nosotros no sabemos nada de carro, no sabemos nada de Racing y no somos mecánicos. Bienvenidos a No Hay Liga. Soy Linda Rivera, un placer. Linda, Linda, Linda. ¿Con quiénes son los mecánicos que vamos a estar trabajando en el taller? Claro, tenemos que ponernos al día. No tenemos mecánicos. ¿Pero con profesionales como ustedes? Claro, tú sabes la que hay, claro que sí. Se ha hecho como nosotros, nadie. ¿Cómo tiene mecánicos? Loco, yo no nací para estar metido bajo un carro lleno de cartucho. Prende. No hace nada, no hace nada. Nosotros tenemos que hacer lo que hace todo hombre verdadero. Usted está en servicio de mecánica de domicilio. Otra, un gusto tenerte en el equipo. ¿Qué es lo que dice? Vale, que son 20 pesos. Se escucha bien. Yo te dije que nosotros somos los duros en esto. Los duros. Vamos a probarlo. Muchachos, vamos a enseñarle a estos tipos. ¿Quiénes somos nosotros? Busquen YouTube. ¿Cómo que se hace eso? ¿Quién va a poder? ¡Vapoy Luis! ¡Luis, bájate! Creo que encontré el problema. La fuerza F que produce el torque, que es variable. ¿Qué pasa? ¡Modo fuerte! ¡Haz ahí! Con esto es lo que yo no voy a ganar en la competencia. Eso es lo que yo hago, ganar. ¡Ganar!